Oh, madre mía, es Mario Este vídeo es un clip de un directo que hice el otro día Disfrutadlo si queréis, y si no, también TBS, TBS, TBS Perfecto, vale O sea, es literalmente el Mario del 64 Pero en Sonic Generations Te maneja exactamente igual O sea, pero es que Literalmente no hay 2D Puedo ir adelante y ya detrás Bueno, pero hay como muros invisibles, esa es la cosa Sí, 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 claro, o sea, a ver, tiene que haberlo Si no, menuda locura, ¿no? Pero Madre mía, ¿puedo hacer el triple salto, no? Claro Por poder, puedes hacer hasta el BLJ El BLJ es lo de saltar para atrás, ¿verdad? Sí, lo del glitch, sí ¿Cómo se hace? Ah, mira Es que aquí tienes que hacerlo Tienes que hacerlo en rampas Es que nunca lo he hecho, la verdad Bueno, más que en rampas, en colinas O escaleras Aquí no me vale El nivel donde mejor se puede probar es en City Escape O en Chemical Plant Vale, quiero probar qué pasa si me voy a Casino Night No es cierto, dale a la B Dale a la B Dale a la B ¡Oh! ¡Oh, qué épico! A ver, a ver Triple jump Triple jump ¿Cuándo? Dios Están todos chiquitísimos al lado de Mario Hay demasiadas cosas Lo de Casino Night No lo he probado yo tampoco Siempre se me ha olvidado que existe ese DLC Ya, pero con Mario Es que, ¿qué harán? ¿Qué ocurrirá? No tengo ni idea Porque, sinceramente, no lo he probado Es uno de los pocos míos que me he probado Y por suerte, me encanta Venga, vamos a probar ¿Qué pruebo? Dime qué probar primero O Green Hill Te va a llevar la vida O Chemical Plant Chemical Plant puedes probar lo del BLJ y todo ¿Tiene sentido que metan lo de la gorra con las alas? Porque, si no, es que ¿Qué haces para ir? ¡Qué guapo! Es que es literal el Mario del 64 ¡Ay, vamos! ¡No! ¡No, no llega! ¡Casi! No tengo ni idea de cómo han conseguido portear las físicas O sea, extraerlas, lo entiendo O sea, literalmente está cargando la ROM del Mario 64 A la vez que el... Generations, ¿no? En cierto modo Bueno, no, no está cargando O sea, ha extraído los archivos y los está utilizando Creo que te has pasado la parte donde mejor podías hacer el BLJ Es que no llegaba, tío No sé ¿Y este? ¿Por qué voy tan lento? ¿Es normal que Mario vaya tan lento? Sí, es Mario ¿Pero va tan lento en el Mario 64? Sí, claro Yo lo recuerdo más rápido, ¿eh? Es una ilusión Vale, mira, aquí creo que puedes hacer uno bastante bien Salta hacia adelante Empiezas a ir hacia atrás Y a porrear hacia atrás Estoy a porreando hacia atrás O sea, a porrear el botón de saltar hacia atrás Una vez empieces con los saltos largos O sea, saltar y atrás O sea, salta O sea, salta hacia atrás Y puedes hacerlo hacia atrás Claro, así Y a porrear el botón de saltar ahí Vale No, no, no Ibas bien Ibas bien Pero no sueltes el botón de gacharte ¿Cuál es el...? Ah 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 Ví el J 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 Sí, no No era eso No, no, no Tienes que quedarte en la rampa Y aporrear el botón muy fuerte Para acumular velocidad El de salto Acumulas velocidad negativa Así puedes hacerlo A ver Aporrear muy fuerte Es que se me da muy mal aporrear botones No llego ¿Tú aquí lo has intentado? O debería buscar una rampa más grande Había una rampa al principio que estaba mejor ¿Puedo volver? Vale, vuelve Ve atrás Ve atrás Ve atrás Ay, ay, ay Vale, menos mal que he podido Creo que la primera rampa es la mejor Creo que la segunda era más larga, eh Lo importante es que tenga equilibrio entre... Entre... No, no, no ¿Esta no? Vale, esta es de marcia empinada Esta es de marcia empinada Ah, vale Ah, vale Pensaba que en las empinadas se podía Es que como un límite Yo lo calculo a ojo más o menos Te juro Te juro que no soy consciente jugando al Mario 64 De que Mario es así de lento Pero claro, también es que Sonic es... No, es tan puto rápido Vale, eh... Ah, espero, tiene también la cámara Que no... No, esto es... Tiene el síndrome de Unleashed Mira Tiene el síndrome de mover la cámara como en Unleashed Unleashed ¿Se mueve así? A veces sí cuando está en lugares fijos Vale, este es buen sitio, Mario Mario, mírame A porra muy fuerte A porra, a porra, a porra Ah, eh ¿Eso ha sido? ¿Eso ha sido? Eso era, pero tienes que acumular más Tienes que porra más fuerte Pero es que ¿Cómo se hace esto? No, ya tienes que volver abajo del todo Cuando empiezas a ir más rápido No dejes a porrear Tienes que acumular la máxima velocidad posible Y a porrear el botón de salto, ¿verdad? Sí A porrear el botón de salto, ¿verdad? ¡Oh, oh! ¡BLJ en Sonic Generations, bro! Ya está Ha merecido la pena Ha merecido la pena ¿Qué te ha gustado? Ha sido muy guay, tío Pues ahora ya sabes hacer BLJ Eh, vale, pues no sé ¿Qué más hacer? Me voy a otro nivel, tío Porque esto... Si creo que voy a hacer la bajada de City Escape Y ya, o sea En la bajada de City Escape lo puedes hacer Había pensado en hacer el BLJ en la bajada de City Escape O sea, en la primera bajada Mira, Mario... Y ocurre algo Ocurre algo que te vas arriba Mario es así de grande Porque en realidad mide metro cincuenta Y cinco No, metro cincuenta y cinco sería más alto Es que está escalado muy claro, ¿no? El... Claro, no sé cómo está escalado el modelo Claro, usará el modelo con las medidas que tendrá en el juego original Puede ser así Claro Ah, eso es ilógico Vale ¡Bro! Nooo A ver Bajamos un poquito y hacemos BLJ No Vale, sí, ahí Aquí Ya lo hago Sí, puedes hacerlo aquí O sea, en cualquier... ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Ya está! Quisiera acabar un nivel, tío ¿Cuál debería...? Bueno, es que City Escape no te lo puedes acabar No, no, no ¿Cuál debería acabar? Green Hill creo que es el mejor para acabar Vale, hago moderna Me pongo un límite de cinco minutos Vale, que tenemos que acabar el directo Contento porque estoy bastante a gusto en directo últimamente En plan, hago pocos directos Pero en los directos que hago te juro que estoy tan cómodo Ahora es momento Green Hill Tío A ver, no puedo hacer... Es que, tío, quiero hacer más BLJ Porque es que... ¡Qué lento es Mario! Aquí no sé si puede hacer... Aquí sé que puedo, ¿no? No lo sé hasta qué punto intentarlo Pero no... Aquí no he probado No sé cuántos meses han estado desarrollando esto Pero lo voy a hacer bastante tiempo Bueno, en Minecraft también lo estaban consiguiendo hacer No, 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 no... ¡Ah, qué rabia! Vale, pues impulso Venga, Mario ¡Woo! Me ha salido solo Me ha salido solo eso Me encanta lo de que Mario se pueda agarrar a las cosas como en el juego, tío No sé cómo está hecho lo de que se pueda agarrar Chicos, aquí descubriendo la verdadera forma de jugar al Sonic Generations con Spybus Gracias, tío, por este gran... ¡No, no he llegado al...! ¡Ah, qué rabia, tío! ¡Madre mía! No pasa nada, no pasa nada Si me dijeran a mí de pequeño En plan... Porque yo... Es que de pequeño he jugado siempre a Mario Luego pasé a Sonic Si me dijeran que se me iba a fusionar esto de esta manera En plan, porque... Porque empecé a pasar un poco... No pasé de Mario realmente Seguía jugando, pero... Pero... Le presté toda mi atención a Sonic Gracias a este juego ¿Me puedo cargar, enemigos? Eh, sí, dale a la X O sea, salta... Eh, salta y dale a la X Ok Voy a intentar ir volando, tío Por aquí, voy a hacer el salto bomba ¡Ah, claro! No lo he probado hasta ahora Curioso Ah, claro, pero es que la... Uf, la inercia de... De la gorra en verdad era horrible Ya Cuando me dijiste de probar esto Yo pensé... ¡Oh, sí! Será divertido probar al Mario en el... Sonic Generations No era consciente yo ¡Ah, qué guay! Se siente como el juego Como el Mario en el 64 Es que no eres consci... Claro, hasta que no lo juegas No eres consciente de cómo se siente Sonic Te valoro más que nunca Lo tosco que es Mario en el 64 y todo Pero te juro que yo siento que Mario A veces se lanzaba un poco más para adelante Y corría un poquito más que esto Ah, mira, aquí... Creo que puedo hacer un último BLG Antes de irnos Prueba Vale Venga, venga, venga No, me da que aquí... Sí, 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 sí No, no he llegado Pues nada Golpeale Mario Lo siento, este no es tu terreno Este es tu final Vas a morir contra un motobag Mientras nos despedimos voy a ir probando Casino Night Pero la verdad... Es verdad Es que Casino Night no sé cómo funcionará Igual te crasheará el juego directamente Sí A ver Ah, es lo mismo Solo que quizás sin Spindash ni Turbo y ya está También te digo Menos mal Ya, es que... ¿Qué habrían hecho si no? Mayones, a McCornick Ay, no Hellmans, Hellmans Ay Loba, tienes que explicar eso Porque no he entendido todavía cómo funciona Te pasaré el... Te pasaré el vídeo y lo entenderás ¡Suscríbete al canal!